Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes con todos los compañeros asambleístas. Previo a mi intervención, solicito por secretaría, se dé lectura al artículo 83, numeral 4 y 5 de la Constitución de la República, señor presidente. El asambleísta Jaime Olivo. Sí, Diana, te escuchamos. A ver. Iba a decir lo mismo que tú, Ricardo. El asambleísta ha solicitado que a través de secretaría general se lea el artículo 83, numeral 4 y 5 de la Constitución. Vamos a recordar a la audiencia que se debate el proyecto, el pedido de aprobación de la Convención sobre la Impresistibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Escuchemos. Artículo 83, responsabilidades. Número 4, colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. Hasta aquí. Y, perdón, y numeral 5, evitar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. Hasta aquí lo solicitado, señor presidente. Gracias, señor secretario. Es muy importante recalcar que los derechos humanos, y ya habían manifestado los compañeros que antes se dieron, es una lucha, es una conquista en la historia de la humanidad. El sacrificio de nuestros luchadores que lucharon por una vida digna contra estos gobiernos autoritarios, gobiernos de facto, que vivieron en aquellas dictaduras o en aquellos momentos, esperemos que no se vuelva nunca más a repetir en las sociedades democráticas. Porque ya lo han manifestado los crímenes de lesa humanidad. Lo cometieron los gobiernos de facto, los gobiernos autoritarios, y sobre todo, hacia la población civil de manera sistemática. Por eso creo que la Comisión ha tratado, ha discutido de manera coherente, y creo que es un instrumento internacional para aprobar como nos manda la Constitución. Porque hoy, en la actualidad, en pleno siglo XXI, es importante recalcar que todos los seres humanos, de forma individual y colectiva, tenemos ese deber, esa responsabilidad de luchar por los derechos humanos y su cumplimiento. Eso lo dice la Constitución. Lamentablemente, muchas veces, esto no sucede en la práctica. Pero eso no nos desanima de que cada día luchemos por las libertades y por la igualdad de una sociedad más justa. Porque los derechos humanos no es solamente de los pobres, de los débiles, es de todo ser humano. Y a veces hay una confusión, y hay veces, y eso tengo que recalcar reiteradamente, que los derechos humanos son atributos de todo ser, y que el Estado y nadie me puede despojar de mi derecho, porque nazco con la misma. Eso es la lucha que lo declaró la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual, en el preámbulo, en el artículo 1, decía que todos nacemos libres, en igualdad de derechos, y por lo tanto, nos invita a las Naciones Unidas a llevarnos fraternalmente los unos con los otros. Eso nos dice este instrumento de la Declaración de los Derechos Humanos. Razón por la cual, ya lo han dicho, que estos derechos son imprescriptibles, irrenunciables, y que cualquier gobierno autoritario que vulnere los derechos humanos y que queden en la impunidad, lógicamente el Estado tiene que colaborar en la extradición. Porque el Estado es el responsable, porque es quien, de manera sistemática, con el aparato de la fuerza coercitiva, naturalmente, muchas veces ha conllevado a la violación sistemática de personas y de sociedades a nivel del mundo. Y por eso hay que evitar que estos tratos inhumanos, degradantes en contra de la sociedad, en contra del ser humano, no se vuelvan a repetir. Ya lo dijo, hay un precedente muy importante a nivel del mundo, como es la justicia de Nuremberg, en que en aquella época Hitler y los generales pensaban quedar en la impunidad. Pero hablamos de aquellas épocas, porque hoy tenemos generales dentro de las Fuerzas Armadas, de la policía, muy capaces y muy estudiosos y conocedores de los derechos fundamentales. En aquella época, ustedes saben que el Estado totalitario radicaba en una sola dictadura, que era Adolfo Hitler. Y por eso, hoy a nivel del mundo, la sociedad, las personas, no vamos a quedar y no debemos permitir que se vuelvan a ocurrir estos atropellos a la dignidad del ser humano. Y quiero terminar manifestando de que las Naciones Unidas en la Asamblea General en su resolución 3452 del 9 de diciembre de 1975 aprobaron la declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y en concreto, el artículo 3 dice ningún Estado permitirá o tolerará tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En este instrumento, en esta declaración, es muy importante recalcar a pretexto de ninguna naturaleza podemos permitir esos tratos inhumanos. Razón por la cual creo que es importante aprobar este instrumento internacional por el bien del Ecuador, por el bien de la sociedad y por el bien de todos los países, ya que por ese principio somos suscriptores a la Convención Americana de Derechos Humanos y por eso creo que el Ecuador jamás puede aislarse de aprobar estos instrumentos, ya que una sociedad, un gobierno, se caracteriza por el respeto a los derechos humanos. Eso ya lo han dicho muchos tratadistas. Los derechos humanos es el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, los derechos sociales, que todas las personas vivamos en condiciones de dignidad, con el derecho a la salud, a la educación, a una vivienda, a una vida libre de violencia en el ámbito público o privado. Entonces, ese conjunto de derechos y esos atributos, naturalmente, las tenemos todo ser humano y por lo tanto el Estado está en la obligación de respetar esos derechos inalienables que le corresponde a cada ser humano y felicitar y a toda la Comisión de Relaciones Internacionales, creo que han expuesto de manera coherente, de manera lógica y creo que es acorde a los instrumentos de protección como son los derechos fundamentales o conocidos como los derechos humanos. Señor presidente, nada más y decir de que estos derechos nunca más se vuelvan a repetir en los estados democráticos, que siempre, sobre todo, se anteponga el respeto a la dignidad del ser humano. Muchas gracias, señor presidente, le agradezco por la oportunidad brindada. Hemos escuchado ahí a la asambleista por la provincia de Cotopaxi, Jaime Olivo, quien solicitó ceder lectura a los numerales tres, cuatro y cinco del artículo ochenta y tres de la Constitución de la República de Ecuador. Gracias, señor asambleista. Tiene la palabra asambleista Doris Solís.